Vamos a ver El mol, vamos a ver lo que es el concepto de mol El concepto de mol es como el concepto de docenas ¿Vale? No es... No es... Una cosa que tú puedas tocar Tú puedes tocar una docena de huevos, pero no puedes tocar una docena ¿Vale? Una cantidad Pasa una cantidad muy grande Un mol, de lo que sea, son 6,022 Por 10 elevado a 23 Unidades de lo que sea Da la casualidad de que en química Un mol De lo que sea, coincide con el peso Molecular o atómico Ya pone molecular En gramos De modo que yo puedo establecer Esta igualdad Un mol De agua ¿Te tengo que explicar cómo se calcula un mol de agua en gramos? No, no, no No sé, no pesa 16 2,18 Son 18 gramos Y en esos 18 gramos hay 6,022 Por 10 elevado a 23 3 moléculas de agua Entonces el típico ejercicio que te ponen Tiene, yo que sé 200 gramos de agua ¿Vale? ¿Qué haces con eso? Que te preguntan Pues te preguntan Calcula el número de moles Calcula el número de moles ¿Qué hay ahí? Pues tú dices Por factores de conversión 200 gramos de agua Un mol De agua Son 18 gramos ¿Vale? Entonces te queda 200 Entre 18 11,11 Moles De agua ¿Vale? ¿Ok? Número de molécula Otro factor de conversión Es como una regla de 3 11,11 Moles de agua Por Un mol De agua Son 6,022 Por 10 elevado a 23 Moleculas de agua 6,69 Por 10 elevado a 24 Moleculas de agua Átomos de hidrógeno Pues si tengo las moléculas Todo esto te lo voy a preguntar ¿Tirán átomos de hidrógeno? Tendría que hacer un montón de... O sea, poner esto aquí Pero... Está haciendo pasito a paso Moleculas de agua Por Una molécula de agua Tiene Dos átomos de hidrógeno ¿Vale? Y son 1,34 1,34 1,34 Átomos de hidrógeno Tú pues te puedes llegar Mercadona al Carrefeo Y decirle ¿Me da 6,75 Poder ver 4 moléculas de agua? Claro que te dice ¿Me da 7,75 Técnica? X,15 7,300 8,30 8,34 12,000 3,000 Vuelven 20,000